Milena, están tomando acá el edificio de Niñez, ¿cuál es el reclamo que están haciendo? ¿Qué tal? Sí, esto es una ocupación pacífica, perdón, una permanencia pacífica en el edificio de Niñez con asamblea permanente. Estamos justamente permaneciendo pacíficamente porque estamos a la espera de la reunión, de los resultados de la reunión jurisdiccional en Santa Fe. El problema es la precarización laboral. Tenemos compañeros que hace meses, desde el inicio de la pandemia prácticamente, que están sin cobrar su salario, no han sido llamados a trabajar. Es parte de la precarización histórica que nosotros venimos peleando, pero en este momento ya no se aguanta más. Hay familias que ni siquiera están llegando a poder darle de comer a sus chicos. Estamos exigiendo para estos compañeros puntualmente que haya un salario mensual básico. Son compañeros que están en condiciones, en plenas condiciones, están trabajando y demás, pero no están siendo convocados. Y por otro lado también el tema de que se regularicen todos los puestos de trabajo que todos estos años vienen acumulándose en la precarización. Los viejos y los nuevos, porque han habido muchos compañeros que han ingresado recientemente, en total precarización, digamos. Entonces la situación no da para más. Hace un año ya y dos meses que no nos aumentan el salario. Hace un año y dos meses que estamos cobrando 130 pesos nuestra hora de trabajo. es insostenible. Estamos exigiendo el paso a planta permanente, el salario básico mensual para todos los compañeros. Y bueno, vamos a estar acá esperando a que nos respondan. ¿Cuántos son los trabajadores que están en esta situación? Y alrededor de 600 éramos el año pasado, en total precarización. Estamos hablando de trabajadores que son acompañantes personalizados, de las distintas guardias de niñez, de los equipos técnicos y de las instituciones. Y también de los CAF, de los Centros de Acción Familiar en el propio territorio. Hay representantes de ustedes que viajaron a Santa Fe hoy. ¿Quiénes los reciben y cuál es la respuesta que esperan? Sí, está en Santa Fe Lorena Almirón, la secretaria general de nuestro sindicato, y nuestra otra compañera delegada, esperando justamente que nos atienda el ministro Capitani y la secretaria provincial Patricia Chalbo, que son quienes tienen que dar estas respuestas. ¿Es la primera vez que los reciban? Hasta ahora hemos sido recibidos por Chalbo, pero no hemos tenido respuesta favorable. De hecho, muchos de los acuerdos y los compromisos que nos habíamos llevado no fueron cumplidos en esa reunión. ¿Qué pasa con los directivos a nivel local? Porque veíamos recién el arribo de la directora Alejandra Fedele, con los buenos ánimos, en diálogo con ustedes. Sí, el diálogo está con los funcionarios locales. El problema es que estas decisiones son decisiones que parece que se toman por arriba, digamos, en el ámbito provincial, porque la precarización es provincial. Estamos hablando de más de 1.500 trabajadores precarizados también en la misma situación que estamos acá en toda la provincia. Hoy acá también hay compañeros de Casilda, de Villa Constitución, que viajaron para acá para participar de la medida. ¿Les pidió algo ella en particular cuando se acercó hasta acá al lugar? No, no, solamente estuvimos hablando de los términos en los cuales vamos a permanecer. Pero bueno, el diálogo está. El tema es que necesitamos que Capitán y que el Ministro de Desarrollo Social dé la respuesta que necesitan sus trabajadores. Y para eso estamos esperando Santa Fe ser atendido. ¿Hasta cuándo va a durar la tomada? Es asamblea permanente, no lo sabemos. Nuestra intención es tener respuestas. Mientras no las tengamos, nos vemos obligados a seguir permaneciendo. ¿Y con presencia policial? Y con presencia policial, hay acá unos, bueno, serán unos 15 efectivos policiales de la PAD que están en la vereda de enfrente marcando presencia, digamos. Y está clarísimo, digamos, la respuesta que necesitamos no la estamos teniendo, pero bueno, mandan a las fuerzas policiales por lo menos para meter miedo a los trabajadores. De todo modo, la necesidad es tan grande que nosotros vamos a permanecer porque necesitamos respuestas sí o sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!